Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Con la meta de atender a un promedio de 100.000 personas, inició en la Plaza de Armas de Morelia la primera de nueve ferias de la salud que se realizarán en diversas colonias de la capital del estado. Entre ellos pues tenemos chiquitins, juvenins, el y ella, envejecimiento activo y bueno son básicamente las estrategias que van enfocadas a los diferentes grupos etarios y que se llevan a cabo en las escuelas, guarderías, en las empresas y dentro de las propias unidades. En este marco se informó sobre la importancia de generar hábitos saludables para evitar todo tipo de enfermedades. Vamos a tener la campaña nacional de salud bucal del 10 al 14 de noviembre. Además de que se ofertaron mastografías gratuitas y otros servicios como toma de presión y de niveles de glucosa, se ofrecieron programas como el de Crezcamos Juntos que promete fortalecer la capacidad productiva de las empresas. Que es una estrategia en donde varias dependencias, no nada más el IMSS, damos beneficios para todas aquellas personas que se integren a la formalidad. Por parte del IMSS va a haber descuento en las cuotas de obrero patronales de hasta un 50% para los dos primeros años, porque el programa va a durar 10 años. Muy bien, me parecen muy bien. Pues la mastografía, pues también cuando hacen las pruebas de depresión, diabetes. Este evento yo me enteré porque iba pasando por aquí y venía a misa y me di cuenta. Con el afán de evitar la propagación de enfermedades crónico-degenerativas y de todo tipo, se realizan acciones preventivas como el fomento de una alimentación saludable para abatir los índices de sobrepeso y obesidad y el que las personas tengan un autocuidado a su salud en las diversas etapas de la vida. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.